Buenos días, señora Gumus. Buenos días. Por favor, no me diga que espero aquí toda la noche. Debe ser más cuidadosa con su salud de ahora en adelante, si quiere recuperarse en el tiempo previsto. Por supuesto, doctor. Lo único que quiero es estar sana. Quizás no haya aquí esperar. ¿Qué quiere decir? ¿Mehmed no será capaz de esperar? La verdad no sabemos si podrá o no, pero hay un posible donante. ¿Qué dice? Desafortunadamente, a ese paciente le fue determinada muerte cerebral. Tuvo un terrible accidente. Sus padres deben estar desolados. Que Dios les dé paciencia. Señora Gumus, si su familia dona sus órganos, trasplantaremos el riñón al señor Mehmed. Los tejidos son compatibles. Pero no está muerto. Se determinó muerte cerebral. Las máquinas lo mantienen vivo. Solo funcionan sus órganos. Es imposible que vuelva a la vida. Estamos tratando de que la familia decida donar los órganos. Este joven podría ayudar a tres personas más, además del señor Mehmed. Gracias por ver el video.